Un equipo del pueblo, un cuadro que comparta más con la afición, que tenga más contacto con los suyos, es la visión del nuevo administrador del municipal de Pérez de León, Disney Fonseca López. Este generaleño, con años de experiencia en entidades financieras y empresas privadas, llega al equipo a aportar. Afirma que está trabajando mucho en la proyección del equipo, con el fin de que más personas lleguen al estadio y además se cuenten con más socios. Estamos ordenando un poco algunas cosas y proyectar el equipo. Tenemos que salir del estadio, tenemos que llevarlo a las comunidades, tenemos que hacer que la gente sienta que el jugador es parte de los mismos conciudadanos. Si logramos esto, yo creo que podemos traer más aficionados a las graderías y podemos también tener una cantidad mayor de socios. De la mano está el trabajo también con las Ligas Menores. Pienso que Ligas Menores es un trabajo básico, siento que hay que darle mucha importancia, hay que darle recursos, insisto en que es el semillero, el semillero que tiene el equipo para hacer crecer, para hacer crecer y tener una planilla, no tanto de jugadores de afuera, sino que sean jugadores locales. Como parte del proceso se trabaja en el mejoramiento del estadio y espera concluir todas las instalaciones, un proyecto en el cual se trabaja hace años y que ahora proyectan utilizar. Sí, en realidad hay cambios en la imagen del estadio y son muy visibles. Una de las cosas que sí queremos implementar a corto plazo es irnos de las instalaciones que tenemos aquí y hacer uso del edificio nuevo. Ya estamos coordinando con uno de nuestros patrocinadores para que se haga toda la remodelación que se necesita y de verdad espero que en el corto plazo nosotros podamos estar allá. Creo que es una necesidad, creo que es una necesidad porque es parte de la imagen que tenemos que proyectar, no solamente a nivel local y a nivel nacional, sino también a nivel internacional. ¿Y en cuanto al patrocinio, qué dice? Fonseca espera que el equipo tenga más apoyo de la afición.